Viva Jesús en nuestros corazones. Durante la ceremonia de renovación de votos del hermano Juan Pablo Sánchez Martínez, el hermano Carlos Manuel Castañeda Casas, visitador, nos dirigió un enriquecedor mensaje que les comparto en este destello. Enseguida, el hermano visitador, Carlos Manuel Castañeda Casas, nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes, estimado Padre Fernando, amigo de la familia lazayista. Estimados hermanos, familiares de Juan Pablo, bienvenidos. Es un gusto encontrarnos en este día tan significativo para Juan Pablo y para su familia. Queridos amigos y familia lazayista, presente aquí en la capilla del Colegio Ignacio Zaragoza, en Saltillo, y aquellos que nos siguen por medios electrónicos, gracias por acompañarnos. Estimado hermano Juan Pablo, ¿Quieres conocer al Señor? La mejor forma es acoger su palabra y abrir tus sentidos para que esa palabra sea para ti palabra viva. Permíteme, les ruego a todos me permitan hacer una pequeña reflexión a la luz de las lecturas que has elegido para este día. Efectivamente, el Espíritu del Señor está sobre ti y por la fe creemos firmemente que está sobre todos nosotros y que el año de gracia del cual habla el profeta ha llegado ya. ¿Cómo lo sabemos? Pues, se nota. Los que sufren, a los ojos y reconoce su dignidad. Tanto joven, liberado de su egoísmo para abrirse al encuentro del que sufre y ser, para él, también un alivio. Tanto sentimiento de solidaridad y de fraternidad que desde la escuela cristiana desde nuestra escuela lazayista producen frutos de justicia de paz, de equidad. Sí, el año de gracia está entre nosotros y ese Espíritu del Señor nos anima a continuar su obra que reconocemos que es de Dios y en la cual participamos activamente porque la asumimos también como obra nuestra. Más adelante, en el bello fragmento del Evangelio el Señor nos insiste permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos, ha dicho permanecen en mi amor reparemos, Juan Pablo reparemos todos en que Jesús tiene una forma de hablar donde siempre queda clara la radicalidad del seguimiento seguirle seguirle es una apuesta que exige al que la acepta una entrega total permanecer en el amor amarnos los unos a los otros o amo o no amo o permanezco o no permanezco es una invitación a apostar sin miedo a arriesgar la vida para descubrir toda la profundidad y toda la riqueza que hay en el seguimiento por ello considero que la tarea de nuestra vida religiosa es perder el miedo a conocer el Evangelio y a vivirlo radicalmente entonces al degustar ese sabor de vida nueva que nos da el Evangelio nuestra vida será plena será gozosa pidamos les invito a todos ese entusiasmo con que nos invita a vivir el Evangelio y pidamos hoy de manera particular esa gracia para Juan Pablo ese entusiasmo para toda su vida una idea más a partir del mandamiento del Señor que nos dice expresamente que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado el seguidor de Jesús no busca ser acogido el seguidor de Jesús acoge es un movimiento vital esencial del cual nos da ejemplo el mismo Señor Jesús si estamos en seguimiento del Señor entonces nuestro movimiento como el de Él es el de la acogida y te invito a considerar que la acogida tiene una triple vía la acogida en mi vida en tu vida de la palabra de Dios que se hace imprescindible para ponernos en clave de seguimiento la acogida en tu vida en nuestra vida de la comunidad porque ser parte de una comunidad de creyentes es una fortaleza en el seguimiento y es la fortaleza para perseverar todos nos ayudamos con eso y la acogida del mundo al que quiero hacer llegar el mensaje de Jesús el seguidor de Jesús está llamado a acoger te invito que así lo vivas todos los días de tu vida sin embargo y es algo que todos hemos experimentado tú lo has experimentado en el seguimiento también aparece la experiencia de rechazo es algo esencial natural a nuestra naturaleza cuando nuestro entusiasmo se encuentra con la frialdad del que escucha o cuando nuestra alegría la que proviene de la certeza de que poseemos un tesoro es recibida como mera ilusión podemos sentirnos desilusionados entonces cuando esto sucede el Padre ha dicho pues la locura de la cruz como locos estamos llamados a ver al Señor en la cruz circunstancia extrema que aparentando un fracaso significa el triunfo del amor de Dios entonces Juan Pablo te invito a ver el rechazo como una oportunidad de experimentar y testimoniar que es Dios quien llevará adelante su obra y nosotros tenemos el privilegio de colaborar con esa tarea en síntesis el año del Señor está entre nosotros porque acogemos su palabra en comunidad para realizar la misión en un mundo en un mundo que también acogemos con sus luces y con sus sombras y en esa dinámica somos capaces de reconocer el llamado y dar respuestas generosas también delante de los aparentes fracasos gracias hermano de los aparentes nos da ánimo nos da ánimo para ir más allá de las dificultades que encontramos que el Señor nos bendiga a todos nosotros como ha bendecido al hermano Juan Pablo ahora en su profesión perpetua y les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día que Dios los bendiga que Dios los bendiga